Ahora que vienen las vacaciones, es muy importante que en las playas no tiremos plástico porque esos plásticos terminan en los océanos y no tiremos las colillas de cigarro en las playas que son muy bellas aquí en nuestro país. Tenemos que cuidarlas y si no nos hacemos nosotros responsables nadie más lo va a hacer. Trabajemos para eso. ¡Gracias!